Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar las partes del sujeto y hemos dicho que dentro de las partes del sujeto encontramos modificadores directos, encontramos al núcleo del sujeto y también encontramos modificadores indirectos. Recordemos entonces a qué nos referíamos cuando hablábamos de modificadores directos. Nos referíamos a la palabra que acompaña al núcleo del sujeto directamente, ¿no? Muy bien, ahora recordemos que el núcleo del sujeto es la palabra más importante, es la palabra más importante del sujeto, no se olvide, ¿correcto? Y los modificadores indirectos acompañan al núcleo pero a través de un enlace. Veamos el ejercicio en donde nos hemos quedado, queridos estudiantes. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo del sujeto en la oración? El celular moderno cuesta muy caro. A ver, para identificar al núcleo del sujeto, yo primero identifico al sujeto y digo el celular moderno. El celular moderno, ¿cuál será el núcleo del sujeto? Fácil, ¿no? ¿Cuál era? Celular, por lo tanto el núcleo del sujeto en este caso vendría a ser celular. Muy bien, siguiente oración. En la oración, el joven sin dientes toma agua fría. ¿Cuál es el modificador indirecto? Fácil, hemos dicho que si encontramos al núcleo del sujeto la palabrita que está al lado modificando o diciendo algo más que puede y no puede estar en la oración porque puedo decir el joven toma agua fría. Esta palabrita que estamos agregando acá está añadiendo algo más al núcleo del sujeto. Cuando yo encuentre una frase que es un enlace que tiene el núcleo del sujeto, voy a decir que he encontrado ya a los modificadores indirectos. Entonces, rápidamente yo digo que en este caso el modificador indirecto vendría a ser sin dientes, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. En la estructura del sujeto dice el adjetivo y el artículo funcionan ¿cómo? Fácil, ¿no? Cuando ya te menciona, desde que te menciona el artículo tú dices, ah, ya estamos hablando, Miss, de modificadores directos, ¿no? Modificadores directos, ¿correcto? Entonces yo coloco la letra de modificadores directos porque el artículo recuerda que siempre va al inicio de una oración y generalmente es núcleo modificador directo de la oración, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué es el modificador indirecto? Veamos, queridos estudiantes, es el que acompaña al núcleo a través de un enlace. Este enlace será una preposición. Eso también lo hemos trabajado. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los modificadores directos en la oración? El perro grande mordió a mi vecina. Modificadores y modificadores directos, ¿cuáles serán? No te olvides que es un artículo y un adjetivo, ¿no? Entonces vamos a buscar, a ver, digo, él viene a ser modificador directo, ¿correcto? Perro vendría a ser núcleo del sujeto. Y como esta palabrita es un adjetivo, digo que también es un modificador directo. Entonces, en esta oración encuentro dos modificadores directos, ¿qué serán? Él y grande. Él, que funciona como artículo, que acompaña directamente al núcleo del sujeto. Y grande, que funciona como adjetivo, que está calificado. Muy bien. Entonces encontramos ahí dos modificadores directos. Muy bien. Luego tenemos una pregunta más. Dice, escribe una oración que presente modificadores indirectos. Entonces hemos propuesto esta oración, pero tú puedes proponer cualquier otra. El profesor de física llegó tarde. Muy bien, estoy usando un modificador indirecto. ¿Qué pasa si lo saco? Dice, el profesor llegó tarde. Entonces, esta palabrita de física está adicionando algo más al núcleo del sujeto directamente, ¿no? Está diciendo algo más del núcleo del sujeto y lo está trabajando con enlaces. Muy bien. A eso me refiero cuando hablo de enlaces. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en tus buenos amigos juegan en el patio? Uy, mis, qué facilito, ¿no? Ya sabemos que tus buenos amigos juegan en el patio. Sería el núcleo del sujeto a amigos. Ya lo encontré, por eso está acá, ¿no? Amigos. Siguiente pregunta. Escribe una oración que presente modificador directos. Modificadores, modificador directo. Vamos, ¿cuál será? En este caso hemos propuesto la siguiente oración. Los niños. Muy bien. Mojaron la mochila nueva. Sujeto. Predicado. ¿Correcto? Mis, modificador directo. Niños, núcleo del sujeto. Ya lo hemos trabajado. ¿Correcto? Los niños mojaron la mochila nueva. Ya hemos trabajado. Ahora, dice que en este caso solamente modificador directo. Entonces ya lo hemos hecho. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, en algunas alumnas de Carmen salieron del salón. ¿Cuál es el modificador indirecto? Vamos, chicos. En la oración. Algunas alumnas de Carmen salieron del salón. Digo, a ver, algunas alumnas será... En este caso será alumnas. ¿Será qué cosa, chicos? El núcleo del sujeto. ¿Correcto? Ahora identifico al modificador indirecto. De Carmen. ¿Correcto? Modificador indirecto. Está modificando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces será, modificador indirecto será de Carmen. Muy bien. ¿Cuáles son los modificadores directos de tres gatos pequeños comen carne de pollo? Vamos. ¿Cuál será? Digo, tres gatos pequeños. Será el sujeto. ¿Correcto? Comen carne de pollo. Será el predicado. Muy bien. Ahora identifico al modificadores directos. Muy bien. Digo, tres modificadores directos. Gatos vendría a ser núcleo del sujeto. Sí. Y pequeños vendría a ser un adjetivo. Por lo tanto, funciona como modificador directo. Entonces, acá en este caso he encontrado dos, mis. Tres y pequeños. Muy bien. La respuesta sería la C. Acá te he puesto otro ejemplito para que te des cuenta. Continuamos con algunos ejercicios más, chicos. Espero lo repases. Está sencillo, fácil. Repasemos para que se nos quede claro. ¿Correcto? Muy bien. Les dejo la 19 y la 20 para que trabajen ustedes. ¿Correcto? Dice, oración que no presenta modificador indirecto. A ver, ¿cuál será la oración que no presenta modificador indirecto? Acuérdate que el indirecto es algo que se añade. ¿A qué? Al núcleo del sujeto, ¿no? Acuérdate que estaba testando o sacándolo de la oración no cambiaba mucho, ¿no? A ver, o sea, no perjudicaba la oración. Igual tenía un entendimiento. Vamos, ¿cuál sería? Dice, el futbolista de Ayacucho. Mis, acá están utilizando modificadores indirectos, ¿no? Vamos a marcarlo para que te des cuenta. Ese es un modificador indirecto. Si lo saco, miren, 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 miren. El futbolista ganó el partido. ¿Correcto? Sigue teniendo sentido la oración. Entonces, acá decimos, acá hay un modificador indirecto. A ver, cuatro niños recibieron premios. Mis, acá no tiene modificador indirecto. Por lo tanto, la respuesta sería la B. A ver, ¿qué pasa con la C? Aquella alumna sin anteojos. Miren, otro modificador indirecto. El puente para peatones. Otro modificador indirecto. Mi arroz con pollo. Otro modificador indirecto. Entonces, la única oración que no tiene, que no presenta modificador indirecto sería la B. Muy bien, chicos, de la misma forma te dicen, ¿qué alternativa se ha subrayado correctamente el núcleo del sujeto? Uy, mí, qué facilito, ¿no? ¿Dónde será? A ver, dice, el televisor de Ana. Mal, desde acá, ¿no? Mal. La directora del colegio viene temprano. La, ¿será un núcleo del sujeto? No es, mis. Continuamos. Estas señoras amables tampoco, ¿no? La mochila roja de Carolina es bonito. Mochila, mis. Acá sí ha subrayado bien al núcleo del sujeto y aquel no es, ¿no? Por lo tanto, la alternativa sería la D. Muy bien, chicos, espero lo repasen. Nos vemos en otro videíto.